Hola amigos de YouTube, soy su amigo Sean y chicos en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante ¿Qué son las boquillas? y ¿Cuál es la mejor de todas? Así que chicos, sin nada más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos el video con este tema de las boquillas Que a este punto de lo que sería el juego, la partida, como lo quieran ver Ya más o menos identificamos que la boquilla nivel 3 termina siendo superior a la nivel 1 y nivel 2 Pero vamos a profundizar un poquito más en este tema Tenemos entendido que las boquillas nos ayudan a mejorar lo que sería el alcance de lo que serían las balas Ahora bien, actualmente hay 6 boquillas diferentes, pero solamente podemos ocupar 5 Tenemos la boquilla nivel 1, nivel 2, nivel 3, el silenciador, la boquilla especial para lo que sería CMG Y en su defecto existe la boquilla para escopetas Pero eso ya se eliminó de cierta forma porque un arma a la cual se le podía poner, que era la MAG-7 Pues le han quitado esa, pues vamos a llamarle ese espacio para poner Siendo que ya no podamos utilizarlo Dicho eso, ahora sí vamos a ver a través de pruebas cuál es la diferencia de utilizar las diferentes boquillas Ahora bien, para esta prueba ocupé lo que sería una M4-1 sin ningún tipo de atributo ni skin Y aquí estamos viendo la pequeña diferencia a diferentes distancias y con los diferentes, en este caso, boquillas Ahí estamos viendo que ya empezamos a notar una diferencia a los 40 metros Donde con la boquilla nivel 3 hacemos un punto más de daño en tiro a la cabeza Y cuando ponemos a 50 metros ya notamos una diferencia un poco más marcada Que en tiro al pecho es la diferencia de un punto Y tiro a la cabeza más o menos hay una diferencia de unos 4 puntos 100, 104 y 108 Que a los 60 metros ya empezamos a ver otro poquito más de diferencia Pero por ejemplo, en lo que sería tiro al pecho hay una diferencia de aproximadamente un punto No sé por qué hay medio 21 Pero en el caso de tiro a la cabeza, tanto la boquilla nivel 1 o nivel 2 hacen 84 Y la boquilla nivel 3, 88 Si comparamos la boquilla nivel 3 con el silenciador Prácticamente es lo mismo porque dentro de la descripción del silenciador Es que con el silenciador vas a tener los mismos efectos que una boquilla nivel 3 Puede haber casos que en este caso el silenciador haga un poco más de daño O tenga un poco más de alcance Aquí estamos haciendo la prueba Ahora bien, con un arma CMG En este caso la MP5 sin ningún tipo de atributo ni skin Ahí estamos viendo la diferencia a lo que sería 10 metros No sé por qué ahí me dio 120 A lo que serían 15 metros Y empezamos a notar una diferencia en lo que sería tiro a la cabeza Que igualmente nos da a la boquilla nivel 3 un punto de ganancia Y a lo que sería 20 metros Estamos viendo la diferencia en tanto al tiro pecho Es un punto de diferencia y tiro a la cabeza Pues sí, ya hay algunos cuantos puntos más Aproximadamente unos 3 a 4 entre cada boquilla A 25 metros Esta sería la diferencia Igualmente tiro al pecho Vemos diferencia Y a 30 metros Notamos algo interesante Que a 30 metros la MP5 ya tiene el daño mínimo Con boquilla nivel 1, nivel 2 Que sería 12 Y con lo que sería boquilla nivel 3 Aumenta un poquito lo que sería el daño Ahí están viendo lo que serían las pruebas Ahora bien Aquí estamos haciendo misma prueba Pero entre lo que sería la boquilla nivel 3 La boca de fuego de subfusil y el silenciador Donde en este caso es mucho mejor lo que sería la boquilla especial para CMG El cual nos da un poco más de alcance Y también un poco más de daño Que eso lo vamos a ver más adelante Ahí estamos viendo la prueba a 20 metros Vamos a ver lo que sería la prueba en este caso a lo que sería 25 metros Que notamos que nos hace más daño que la boca de fuego Y el silenciador Tanto en lo que sería tiro al pecho Tanto en lo que sería tiro a la cabeza Y ya por último a 30 metros Ya entre lo que sería la boquilla Y entre lo que sería el silenciador Pues ya tienen el mismo daño Siendo mejor estos dos que la boquilla nivel 3 Ya con estas pruebas más o menos visualizamos la importancia que tienen las boquillas en el juego No es lo mismo a lo mejor que en las pruebas te diga que solamente hay un aumento de 3 a 4 puntos A que ya vea su efectividad disparando continuamente Teniendo en cuenta que las mejores boquillas son el silenciador Y en este caso lo que sería la boquilla de fuego para CMG Que justo mismo eso vamos a hacer una pequeña prueba súper rapidísimo Y vamos a tratar de explicar qué es mejor En este caso para armas CMG sin lugar a duda la boquilla de fuego Que cada tercer disparo va a aumentar el daño En este caso vemos que pasa de 23 a 27 Tiro al pecho y tiro a la cabeza Pasa de 126 a 151 Dicho eso ustedes chicos en la cajita de comentarios ¿Qué les parece? A manera de conclusión Pues no hay mucho que decir Ya sabemos que lo mejor para armas CMG Es la boquilla de fuego Y para armas AR pues sin lugar a dudas el silenciador Si a lo mejor a ti te gusta utilizar el silenciador en armas CMG Se vale solamente que en la boquilla CMG Pues tienes esta ventaja de el daño extra Cada tercera bala que termina creo siendo Más efectiva que alguna habilidad evolutiva Desafortunadamente no todas las armas CMG Tienen para ponerles boquilla Ahora me sabe también en la cajita de comentarios Algún otro dato que se me haya pasado Y si les gustaría que hiciera esto con cargadores Con culatas o astil Así que chicos sin nada más Nos vemos en un próximo video Bye bye